Creo que ahora que logramos sacar a una persona del otro bando, digámoslo de esa manera, pues nosotros ya podemos pisar fuerte. El cuchicheo por aquí y el cuchicheo por acá. No me gusta nada. No confío en absolutamente nadie. Vamos a tener que ser muy precavidos, ¿no? Yo creo que son tratos o estrategias. Ningún día es igual al otro en Survivor México. Y quienes tengan esos suministros sabrán entonces qué hacer. Si guardarlos o si compartirlos. Primera ocasión que están jugando de manera individual por los suministros. ¿Quién llegará antes? La recompensa que les tenga. Ponerme el tiro ahí con los que estén dormidos porque también hay manos que se pueden meter a los bolsos. Ya se han estado perdiendo cosas ahí en la tribu. No me digas eso. A buscar desatarse rápidamente de manos y pies. Hay algunos artículos que no necesariamente les servirán. Solamente deben buscar ese costal. Jueves 7.30. Azteca 1.